Cariñito donde te hayas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas, con rumbo del agua cana Te vieron cuando pasabas, por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están, pa' que me la están negando Díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando, por esas tierras tan bellas De Zitacuaro a Huétamo, de Apatzingana a Morelia Ya me sueño acariciando, esa carita morena A Urúapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pazcuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte, para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están, pa' que me la están negando Díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo, y voy pa' ciudad de Hidalgo Gracias.